El plan de inserción laboral a través de empresas simuladas está enmarcado en el programa de acciones experimentales del Servicio Andaluz de Empleo, que tiene como objeto promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo a través de acciones de información, orientación, asesoramiento laboral y formación. Era el delegado de formación y empleo del Ayuntamiento Palaciego Manuel Carvajal el encargado de presentar a los asistentes esta nueva edición del programa que presenta algunas novedades con respecto a convocatorias anteriores. En otros años ha tenido un periodo determinado, una duración de tres meses y viene enfocado a una formación específica, por ejemplo la edición anterior era enfocada para operaciones fiscales de empresas y en esta edición pues tiene una pedagogía flexible, que se adapta a las necesidades del alumnado, es decir, que si bien el alumno tiene una necesidad de formación para tareas administrativas pues se le va a formar a través de un entorno simulado que va a pasar por los diferentes departamentos de una empresa, por ejemplo el departamento de recursos humanos, el otro departamento de tareas administrativas, el departamento de operaciones fiscales y va a saber aplicar los conocimientos adquiridos en el programa. Como novedad pues se va a adaptar a las necesidades del alumno, es decir, que habrá alumnos que necesiten más formación porque lleven tiempo sin reciclarse y va a durar el itinerario formativo dos o tres meses y habrá personas que lo alarguen hasta diciembre que es la finalización del programa. Otra novedad de esta edición es que el plan de inserción laboral a través de empresas simuladas cuenta con una formadora y un orientador laboral que cumplirán una función esencial para los alumnos de cara a su inserción laboral. Tiene un formador y orientador laboral que va a desarrollar las habilidades sociales para que el alumno sepa enfrentarse a una entrevista, cómo rellenar un currículum, también va a conocer las necesidades del mercado laboral, así como los nichos de empleo, porque también está enfocado para personas que quieran crear su propia empresa, se le va a formar en ese sentido, o personas que quieran trabajar por cuenta ajena. Se le va a hacer además acompañamientos a empresas que estén buscando personal y se le va a formar en esa necesidad que tenga una empresa determinada. Por ejemplo, si una persona necesita, una empresa necesita formación para el Excel, pues vamos a formar a un determinado grupo de alumnos en esta herramienta informática. El delegado de Formación y Empleo también habló del perfil de las personas beneficiarias de este programa, cuyo objetivo final es la inserción laboral de los participantes. Principalmente lo que se va a valorar es que tenga interés, porque como ya he comentado, se va a adaptar la pedagogía a las necesidades del alumno, son 15 beneficiarios, y se va a crear una bolsa de reservas. El SAE ha convocado a 40 personas, todos los interesados van a pasar una entrevista y una vez que haya finalizado el itinerario formativo, se va a tirar de la reserva, o bien porque haya asentismo o porque las personas hayan encontrado trabajo, porque hay que matizar que este programa tiene una inserción laboral de un 41% en ediciones anteriores. Está enfocado para que la inserción laboral de personas demandantes de empleo y darle una formación según las necesidades del mercado. Es un plan experimental del Servicio Andaluz de Empleo y que tiene la intención de desarrollar ciertas habilidades en personas que llevan ya un plazo importante en situaciones de desempleo. La metodología de este programa permitirá, por tanto, a los participantes adquirir una experiencia laboral idéntica a la real. Esto se consigue llevando la oficina de trabajo al aula de la empresa simulada, que se distribuirá en dos áreas, la comercial y la de administración, cada una de ellas con sus respectivos puestos de trabajo. Las personas participantes en la empresa simulada adquieren las habilidades necesarias para la adaptación a un puesto de trabajo en una empresa real, habilidades como la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la capacidad negociadora y la autonomía.